Esta historia sucedió en el norte de la India, allí donde las montañas son tan elevadas que parece como si quisieran acariciar las nubes con sus picos. En un pueblecito perdido en la inmensidad del Himalaya, se reunieron un asceta, un peregrino y un brahman. Comenzaron a comentar cuánto dedicaban a Dios cada uno de ellos, de aquellas limosnas que recibían de los fieles. El asceta dijo, mirad, yo lo que acostumbro hacer es trazar un círculo en el suelo y lanzar las monedas al aire. Las que caen dentro del círculo me las quedo para mis necesidades y las que caen fuera del círculo se las ofrendo a Dios. Entonces intervino el peregrino para explicar, sí, yo también hago un círculo en el suelo y procedo de la misma manera. Pero por el contrario me quedo para mis necesidades con las monedas que caen fuera del círculo y doy al Señor las que caen dentro del mismo. Por último, habló el brahman, para expresarse de la siguiente forma. También yo, queridos compañeros, dibujo un círculo en el suelo y lanzo las monedas al aire. Las que no caen son para Dios y las que caen las guardo para mis necesidades. El maestro dice, así proceden muchas personas que se dicen religiosas. Tienen dos rostros y uno es todavía más falso que el otro. Las que caen las guardo para mis necesidades. Gracias por ver el video.